Muy buenas tardes, estamos en frente de la puerta del consistorio de Leganés, con dos bomberos que están luchando por sus derechos, Rubén y Charles. Es el octavo día, están aquí en una huelga de hambre salvaje prácticamente, donde, bueno, pues aparentemente, además, según protocolos médicos del SUMA, deberían venir a ver su estado físico, cómo se encuentran y tal, y desde el tercer día no ha venido nadie. Esto suma más la desesperación y la injusticia a la que se ven sometidos estos dos bomberos, estos dos funcionarios que están en huelga de hambre, como decimos, este es el octavo día, camino ya del noveno día, y de momento no tienen solución de ninguna clase por ninguno de los estamentos a donde han llamado a las puertas. Muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Bueno, pues estamos a 33 grados en esta tarde, aquí afortunadamente, de momento estamos a la sombra, pero está siendo esto más duro de lo que esperábamos. Sí, sí, bastante más duro. Sí, realmente, bueno, la gente cree que esto es una cosa muy bestia, no es una huelga de hambre, pero realmente tampoco nos han dado muchas más salidas. Llevábamos tres años y ocho meses y cinco días en una situación insostenible. O sea, yo llevaba cobrando 700 y pico euros casi cuatro años. Tenía que vender propiedades que tenía para poder subsistir y pacíficamente no se me ocurría nada más que hacer que esto, o sea, porque hemos intentado hablar con ellos de buenas maneras, hemos tenido reuniones, tuvimos una reunión en diciembre con el alcalde, con Recuenco, nos dijo que en enero iba a estar solucionado, luego tuvimos otra reunión en marzo por ahí, no nos preocupáramos y la última fue a últimos de este mes, que nos dijo la concejala que hasta octubre no podía hacer nada, le dijimos que ya estaba bien, que ya estaba bien. Que bueno, que le diéramos un mes y medio, luego le diéramos una semana y media y yo dije, mira, yo tengo la espalda mal, el martes me infiltré, digo, el miércoles me presento a la puerta del ayuntamiento y de allí no me muevo hasta que no me solucione la papeleta. Y es la única medida que se nos ha ocurrido de presión y parece que, bueno, suerte efecto. Vemos que no, porque llevamos ocho días aquí, pero por lo menos sé que están haciendo algo. El equipo de gobierno, o sea, sabemos que ha intentado hablar con la Comunidad de Madrid, o que está hablando, pero queremos que pongan soluciones, que de verdad se muevan, que esto no es... Este hombre pesa ya, no sé, ha perdido cinco kilos y ahora, flaquito, pues que va a enfermar, ¿sabes? El otro día, además, te has tenido que ir al hospital. Sí, el domingo me mareé con sudores fríos y tal. Y nada, me tuvieron que llevar al hospital y bueno, me hicieron un chequeo de todo y tal, me pusieron suero. Y nada, y bueno, me dijeron que si iba a continuar con la huelga y dije que sí, claro. Hasta que no haya una solución, hay que continuar, hay que luchar. Explicar por qué estáis aquí. Qué es lo que ha pasado para que al final tengáis que tomar esta decisión drástica, porque es una decisión drástica como última decisión. Sí, sí, la última ya. Después de esto, lo que estábamos hablando, no queda nada. No, no, no hay nada. Esto ya es el lórdago a grande, que ya no existe más. Claro. Bueno, la historia fue al traspaso a tres años y ocho meses. El traspaso de la Comunidad de Madrid fue un traspaso que fue una auténtica vergüenza, protagonizado por nuestro amigo Óscar Oliveira, el concejal de aquella época, y el sentó con Santiago Llorente, el alcalde de Leganés, en aquella época del PSOE. Hicieron un convenio de risa y de vergüenza con la Comunidad de Madrid, porque hay que recordar que antes que nosotros han pasado infinidad de pueblos a la Comunidad de Madrid. Infinidad de pueblos. Y no ha habido nunca un problema. Jamás, nunca. Ha habido bomberos que se han quedado en el pueblo donde estaban, por ejemplo, esto me quedo aquí en Leganés, trabajo en la Comunidad de Madrid, pero siendo bombero de Leganés. Me paga el Ayuntamiento de Leganés, pero trabajo en la Comunidad de Madrid con las prebendas que tengo en Leganés. No salgo de Leganés, no salgo a cubrir ningún sitio, tengo el sueldo de Leganés que es inferior al de la Comunidad de Madrid, no me da igual, pero tengo mis asuntos propios, mis vacaciones, que es lo que pensábamos que podía ocurrir aquí. El convenio que se ha hecho aquí fue tan terrible que a mí, dos días antes de cumplir el plazo para firmar si me voy a la Comunidad o no me voy, o de si Comunidad sí o Comunidad no, me lo dieron dos días antes. Yo estaba cuidando mi padre que estaba enfermo y dos días antes me llega un señor y me dice firma aquí. Y digo, firma aquí, espérate. Sí o no, vale. Dame documentación, dime qué pros y qué contras hay. Condiciones. Quiero saber qué condiciones me quedo en la Comunidad de Madrid y con condiciones paso porque no sabemos nada. O sea, ningún bombero de Leganés sabía en qué condiciones pasaba la Comunidad de Madrid. Todos tenemos amigos en la Comunidad de Madrid, no nos vamos a engañar, pero realmente no nos han dado nada. Ningún documento físico para ver cómo pasábamos y de qué manera. Y, por el contrario, saber también de qué manera me quedaba en el Ayuntamiento de Leganés. Yo hice un escrito, un escrito, dos escritos, tres escritos, concejal y alcalde, cuatro escritos, todos pasados, por supuesto, por registros, está todo registrado a tope. Y, claro, yo sigo cuidando a mi papi, pum, pum, no sé qué, no sé cuánto. Me acuerdo que en una salida mejor hubo un hombro que el otro día en el Ayuntamiento me dieron el parte que ya había estado encima, parece que fue en septiembre, de baja por un golpe que me vi trabajando en el hombro. En fin, que el 18 de septiembre nos llama al Ayuntamiento de Leganés, a mí y a Víctor, otro compañero que no está aquí, que está... Víctor López. Víctor López, sí. Compañero que está en la misma situación con nosotros, en la misma, o sea, en la misma. Y nos llaman al Ayuntamiento y nos dicen que nos dan dos posibilidades de quedarnos de administrativos, administrativos o de conductores de, no sé si se llama, SUV, es una furgoneta que va dando vueltas por Leganés haciendo no sé qué. Y le decimos, ¿y de bombero? Dice, no, no, de bombero aquí no. Digo, bueno, perfecto, pues pasame a la Comunidad de Madrid, por supuesto, lo vamos a denunciar porque esto nos parece vergonzoso, que no nos hayáis dicho nada, que no nos habéis hecho nada. Y efectivamente, ese mismo día 18, mandan el documento a la Comunidad de Madrid de dos personas mal que van a la Comunidad de Madrid. Y la Comunidad de Madrid se cerró en banda, dijo que estábamos fuera de plazo y el día 1 de octubre me dejaron la expectativa de destino y llevo desde el 1 al año siguiente pues en una situación de excedencia forzosa, cobrando 700 y pico euros y sin currar de bombero y tengo una plaza aquí de bombero pero que parece ser que no puedo ejercer porque no sé qué y sin ser bombero y tal y ya es que no había más soluciones, llevo cuatro años así y ya no tengo más, ya no me queda más, es que no me queda, me quedan muchas fuerzas a mí, bueno, esto se puede aburrir de mí, pero no me quedan más alternativas que hacer que esta media de presión muy bestia, pero es que no me queda otra forma de actuar. Y lo de Rubén, que lo cuente si quiere, pero vamos, que es bastante más bestia aún. Bueno, pues yo estaba de baja por un accidente laboral y en el 2021, en enero, me llega una carta del INSS que me dan de alta para trabajar y tal. Entonces vengo y presento los papeles en el ayuntamiento y aquí me dicen que han traspasado el cuerpo de bomberos a la Comunidad de Madrid y que bueno, que van a hablar con la Comunidad de Madrid a ver qué soluciones hay y tal. Me empieza a llamar la Comunidad de Madrid a decirme que no me preocupe, que me llama uno de los jefes, otro de los jefes, me llama una secretaria que no me preocupe que lo van a arreglar rápido y tal, me meten para adentro y no hay ningún problema y de repente me dejan de llamar. Y vengo, pregunto en el ayuntamiento, no saben nada y un día me vuelve a llamar la secretaria, esta chica que me llamaba y me dice que yo soy trabajador del ayuntamiento de Leganés, que ellos no quieren saber nada. con lo cual me vengo aquí, les expongo, les digo lo que me ha pasado y nada, pues empiezo a esperar, a esperar, a esperar. Esperar, a esperar, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Hasta que en agosto deciden ofrecerme una plaza de administrativo o firmo una plaza de administrativo o la otra opción es quedarme en excedencia voluntaria, sin cobrar ninguno y perder tu plaza de funcionario. Con lo cual, bueno, me había obligado a firmar esa plaza de administrativo para poder cobrar y nada, y desde entonces pues un calvario con bajas psicológicas, con historias, porque claro, al final tú te has sacado una posición, has luchado para tener tu plaza de funcionario y de bombero y de repente ves que te desaparece. Incluso, ¿sabes? A mí cuando me incapacitó el INSS, pues bueno, yo dije, pues bueno, incapacitado, pues incapacitado. Cuando me dieron de alta, pues me dan de alta, pues yo vuelvo a trabajar, no tengo ningún problema. De hecho, aquí en el ayuntamiento me decían que si no iba a reclamar esa... Incapacidad. Esa... No, esa alta. Sí. Y dije que no, que yo me encontraba bien ya para trabajar y no tenía ningún problema. Entonces, es que es increíble que te sacas tu oposición, que te ganas eso, luchando con un montón de gente y tal, para que luego de repente te amorticen la plaza, ni te avisen de que van a hacer un traspaso a la comunidad. Envíen unas listas sin mi nombre, la comunidad pregunte por mí y vuelvan a mandar la misma lista, el anterior equipo de gobierno, claro. Así que nada. Yo no quiero ser mal pensado, pero justamente Víctor López y yo éramos delegados sindicales en ese traspaso y éramos totalmente contrarios a la entrada de Leganes en la Comunidad de Madrid porque pensábamos que iban a peor, ¿vale? Solamente es verdad que el sueldo es mejor, es verdad que se hacen más guardias y se gana más dinero, pero para todo lo demás pensábamos, yo por lo menos, que iban a peor. Yo creo que se ha demostrado después de los años que efectivamente han ido a peor en muchas cosas, medios materiales, vehículos, etcétera, etcétera. Ya está demostrado, no hace falta ya, está demostrado. Y qué casualidad que yo me llevo bien con ellos. Qué casualidad, es que claro, es que ya nos hace pensar esto y digo que están pasando cosas muy raras. Entonces, a mí lo de Rubén que al principio quisieran meter y que luego algo extraño que yo espero que no sea así porque están jugando con funcionales públicos, quiero decirte. En fin, éramos delegados sindicales, defendíamos... La policía nacional... Es que es terrible, claro, entonces, no sé, ya estamos pensando mal. Ya estamos empezando a pensar mal. Y nada, al final no nos ha quedado otra que hace tomar esta medida de presión. De presión de fuerza. Es verdad que no jugamos nuestra salud, pero es que ya nos estamos jugando la salud. Hombre, yo con 700 al mes durante cuatro años ya la salud me ha estado jugando. Con 700 al mes, con bajas psicológicas, con historias con todo el mundo por todas partes. ¿Qué os dice la familia? Bueno, yo realmente tengo dos hermanas, una está muy malita y bueno, pues estaba apoyándola yo a ella y ella pues ahora me apoya a mí y mi hermana mayor, la pobre, pues está aquí todos los días. Claro. Muy preocupada. Pues apoyan, que están con nosotros. Muy preocupada y que te comas un gazpacho intentando hacernos trampas al solitario, pero nosotros somos, para eso somos, o sea, yo no hemos comido absolutamente nada en ocho días. Es verdad que vemos algún acuario para meter un poco de salen. Para hidratarse. Y agua, agua, agua y agua y ya está. Mis hermanas están preocupadas y mis amigos también. Vienen amigos aquí y están preocupados. Pues ya habré perdido cinco o seis kilos ya. Este hombre está aquí y ya no puede con la vida. Pero, chicos, es que no tenemos otra. Es que si ya no vamos de aquí sin una solución, ya sabemos que no hay ninguna solución. Entonces, que lo tengan claro, lo tengan transparente, que yo no me muevo de aquí y si me muevo de aquí es hacer la hueva de hambre seguida a otro sitio que me digan. Porque claro, si me dicen que la Comunidad de Madrid es los que me están bloqueando el rollo, pues igual cojo la pancarta y me pongo en la Puerta del Sol. Claro, porque según, desde aquí, desde el Ayuntamiento, desde el Ayuntamiento, parece que han hecho sus deberes. Nos dicen que ellos han movido ya todo para que se abra, porque en el convenio que se hizo en el traspaso, es verdad que existe una posibilidad de que se abran adendas si están las dos administraciones de acuerdo para poder hacer nuevos ingresos o no. Entonces, de aquí del Ayuntamiento de Leganes nos dicen que ellos ya han movido todo desde el jueves pasado y desde el jueves pasado hoy es miércoles y vamos esperando una contestación y de momento la Comunidad de Madrid nos ha pronunciado. Por lo cual, es que... Entonces nos gustaría ya realmente que se pronuncie para saber quién nos está bloqueando seguir con nuestra carrera profesional. Si es la Comunidad de Madrid, pues que digan el señor que está diciendo que no. Entonces ya habrá que ir contra el señor. Entonces en vez de hacer la huelga a estos señores que a lo mejor ya han hecho todo lo que pueden hacer, pues me tengo que ir a Porta del Sol enfrente de quien sea. Es que no sabemos quién es. Entonces que se pronuncie, que lo digan y que tengan el valor de decir no quiero que entres por lo que sea. Pues ya está, usted me lo dice y yo tal. ¿Cómo puede ser que tengan aquí a dos personas así durante una semana cuando desde aquí se han mandado ya las historias? Sí, sí, claro. Y también tendrán que explicar a la opinión pública Ayuntamiento de Leganes y Comunidad de Madrid como ha habido 11, 12 o 13 municipios que han pasado a la Comunidad de Madrid sin ningún tipo de problemas y que aquí siempre hay problemas para todo. Es que hay que lo expliquen también. Que expliquen, que expliquen cómo a un señor le pueden dejar sin plaza, que expliquen cómo a un señor no le contestan en tipo de forma, que expliquen cómo deja pasar los plazos, que expliquen todas esas cosas, claro. Porque al final la administración es un monstruo pero oye, pues tienen que dar soluciones. Claro. ¿No? Bueno, pues esta es la historia de Charles y de Rubén. Esperemos que se solucione esto cuanto antes porque es verdad que no se puede estar mucho tiempo en la situación en la que estáis luchando por vuestros derechos. Claro. Y estaremos pendientes además los medios de Leganés de nosotros, de cómo va todo. En el caso en que se tenga alguna información nos enteraremos enseguida y esperamos de corazón que se solucione. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Mucho ánimo y mucha fuerza. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente.